Lorela Roltán desde la comisaría de Chacra Colorado en Breña con noticias de ASAP. Nuestro engreído. Miren con quién estamos acá, chicos. No pueden calcular la felicidad y la tranquilidad de ASAP en este momento porque está empezando una nueva etapa en su vida. Una nueva etapa donde va a ser bien tratado, donde va a estar contento, donde va a vivir feliz. Justamente aquí en la comisaría de Chacra Colorado en Breña porque ha encontrado aquí ese nuevo hogar que le faltaba ese hogar con amor. Y estamos con el mayor Bustamante para que nos cuente por qué ya ustedes han logrado la custodia de este perrito. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Efectivamente, para la alegría de la comisaría y de la Policía Nacional ya el pedido de nosotros ante el juzgado ya ha sido aceptado y desde ayer ya está en calidad de custodia y adopción de acá de la comisaría de Chacra Colorado. ¡Qué buena noticia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que el juzgado ha pensado, ha profesado la tranquilidad, el bienestar de la mascota y no retornarlo a esta familia que ha demostrado por claras evidencias que no está capacitada para tener ningún animalito en su entorno. Y que haya sido una respuesta rápida, ¿verdad? Porque muchas veces los trámites lo único que hacen es afectar a quienes requieren de cuidado. Fiore, ¿podemos hacer una preguntita así de arranque? ¿Sabes que tenemos curiosidad sobre cómo se escribe el nombre? ¿Si es Azat? ¿Si es Azat? ¿O si es Azat? Con T, con P o con D. ¿Sí le van a cambiar el nombre? ¿Cómo se pronuncia? Así es, Azat. Azat tal cual, ¿cómo se pronuncia? Pero con T de taza, con D de dado, con P de pato. Al final. Con P de perro. Con P al final, con P. Ah, ya. Ah, con P. Azat. Azat. Ah, ya, Azat. Tiene nombre de sigla, asociación. Lorela, entonces, mientras tanto, agradecer a la policía que van a tener al mejor cuidado, Azat, que está en las mejores manos, con todo el cariño que se merece, con todo el amor que se merece. ¿Eso quiere decir, hay un tiempo en que ellos lo van a tener, luego van a dejarlo en adopción, o cómo va a ser? Azat, como Asun Asus Possible. Sí. ¿No? Es una sigla. Sí, sí, sí. O ya es permanente, que se queden al cuidado de Azat. Permanente. Miren, estamos esperando la resolución judicial del juzgado competente, a fin de que termine, si es por el tiempo que dure la pena suspendida de este sujeto, o de manera permanente. Estamos a la espera en coordinación con el ministerio público. Ah, ok, faltaría eso, entonces, para conocer. Vamos a determinarse todavía. Pero por el momento, Azat, les cuento, no se quiere despegar del comisario. El mayor, a donde vayas, Azat lo persigue, ya lo escogió como su padre. Claro, su papá. Él lo escogió a usted. Así es, sí, el perro se ha... Se ha encariñado mucho conmigo. Yo con él, no, ya me sigue a todos lados. Qué lindo. Me voy de oficina en oficina, me sigue, sube al segundo piso conmigo. Y, bueno, también está durmiendo conmigo, no se sube a mi cama. Es un perrito faldero. Sí, muy contento, muy contento. Ah, mire, ¿pero se lo va a llevar a casa o se va a quedar como más cortita de la emergencia? Como está por ahí, mira, lleva de un lado tras otro. Hay un par más. Fiore, te preguntábamos... Sí, tiene compañeros aquí. Sí, efectivamente. Tenemos dos perritos ya un poquito más grandecitos, la Chate y el Chato, que ya tienen tiempo de la pandemia. Están acá con nosotros, también los estamos cuidando. Tienen una madrina, una vecina acá del barrio que siempre viene a cuidarlos, los protegen y, bueno, le dan la alimentación y el cuidado respectivo también. Fiore. Y lo mismo va a pasar con ASAP, ¿no? También mucho cariño, mucho amor. Claro, y ahora ASAP tiene otro arnés, ¿no? Ayer estaba con el arnés de la SWAT, de la policía. Quizás ya hay que hacerle su arnés de camuflado, ¿no? Para que esté más acorde, más ad hoc a las tareas policiales. Pero está con un ánimo así medio somnoliento. Quizás está reflexionando qué le va a pasar. ¿Cómo? Si lo cargamos un poquito para verlo cómo está. Porque ahorita está reposando, ¿no? El reposado hace ahí, se puso de pie. Ay, bulla, dijo, ay, bulla. Y quizás quiere palcita. Es un signo de que está relajado. Claro, cuando los perritos enseñan el vientre es una señal de confianza. Claro. Es un lenguaje de confianza, ¿no? Y claro, ASAP se siente súper bien cuidado y muy protegido en esta comisaría. ¿Cómo está ASAP? ¿Le puedes preguntar, por favor, al mayor? ¿Está comiendo bien? ¿Está durmiendo bien? Sí, efectivamente. Este, ya él ha sido, el día de ayer se le ha enviado una veterinaria con apoyo a algunas personas de buen corazón. Ya se le ha pasado algunos exámenes. Les han dado su medicina por la pequeña alergia que él tiene. Y, este, el día de hoy ya temprano ha tomado su desayuno, su medida, su, este, medicina. Y, este, la, bueno, sí, está muy bien, está muy contento. Y como lo ven, pues, este, para, con los ojitos, ¿no? Durmiendo. Sí, no. No, pero se siente protegida, ¿eh? Se siente feliz y protegida. Está protegido, contento, contento. ¿Cómo, cómo, cómo uno se da cuenta de eso, no se refleja en, en, en la... Está ahí Chocho, en los brazos del policía, claro, ¿no? De los oficiales que lo van a querer, sin duda. Y con respecto a lo que decía Fernando, de su, de su arnés, ya pronto lo van a poner, lo van a lookear, lo van a poner pacherito. Claro, pacherito. La pacherito. Sí, de todas maneras, ya, 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 ya nos... Sí, lo que pasa es que como tiene una pequeña alergia, necesitamos tener una vestimenta especial. Es verdad. Que no pueda, este, maltratar su piel. Entonces estamos a la espera y estamos, este, unos efectivos policiales también con mucho cariño se han ido a conseguir el día de hoy. Ojalá que ya lo tengamos el día de mañana. Una pequeña vestimenta. Lo máximo. La policía, su respectivo collar con su nombre, ¿no? Claro, con todos los distintivos. Así es, sí, el agresor, bueno, ya ha salido. La libertad el día de ayer. Bueno. Bueno, y esperemos que haya recapacitado ante esta conducta que haya tenido mi perrito, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, tío. Gracias. Gracias, Fiorella. Oye, bravo, bravo. A esos efectivos que le ponen corazón a lo que hacen. Qué bonito mensaje. Adopten, adopten perritos y cuídenos. La verdad, Angelitos son muy amos. Hablando de adopción, más adelante.